Todo el mundo, a mover el toco Con la mano izquierda para arriba La mano derecha que le siga Yo lo voy a ir Moviendo el toco, moviendo el toco Con las manos arriba Moviendo el toco, toco, con las manos abajo Moviendo el toco, moviendo el toco Con las manos abajo Moviendo el toco, toco, con las manos arriba Moviendo el toco, moviendo el toco Con las manos arriba moviendo el toco, moviendo el toco, con las manos abajo, moviendo el toco, moviendo el toco, con las manos abajo, moviendo el toco, toco, que suenen las pobretas. La banda loca, es la que toca, esas canciones que nos hicieron vibrar, la hora loca, en cuanto toca, es el momento de saltar y brincar, y ahora toca, que vengan a celebrar, de ganar o dos chavacos, vienen a coronar, con este ritmo loco, ven y vamos a bailar, este nuevo baile, te lo voy a enseñar. Con la mano izquierda para arriba, la mano derecha que le siga, y ahora a bailar, moviendo el toco, moviendo el toco, con las manos arriba, moviendo el toco, con las manos abajo, moviendo el toco, moviendo el toco, con las manos abajo, moviendo el toco, toco, Mezclando en audio y video DJ Daniel DJ Denver DJ Denver